Eso a lo que llamamos la mayoría silenciosa, tiene que decidirse a levantar la voz para no permitir que otros hablen por ella. La proclamación de su majestad Felipe VI es una noticia jubilosa para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles que han hecho de la corona un símbolo inequívoco de la prosperidad y de las libertades. Es hora de que en Madrid una marea patriótica celebre a la nación representada en su monarca. Es hora de que las plazas dejen de ser trincheras para albergar la fiesta de la continuidad y de la esperanza. Es la hora del rey, es la hora del pueblo, es la hora de España. Ha llegado el momento de que la mayoría silenciosa se permita una jornada de jubileo ciudadano. Ha llegado el momento de protagonizar la historia, de abolir las sombras, de avivar el letargo. Y ha llegado el momento de demostrarle al mundo entero que somos un gran país que mira hacia el futuro tras haber sorteado mil y una tempestades. Y si el jueves como es deseable, como muchos esperamos, Madrid es un clamor, un feliz rompeolas de todas las Españas, sabremos con certeza que aquello que nos une es mucho más profundo que lo que nos separa. ¡Gracias! ¡Gracias!